Lo que vamos a ver son los tres tipos de acordes disminuidos que hay, que son el DO disminuido, el DO semidisminuido y el DO disminuido 7. ¿Perfecto? Entonces, primero vamos a ver un acorde DO disminuido que se hace así. ¿Perfecto? Lo que hacemos es como si hiciéramos en esta parte de acá un RE y acá pisamos el tono de DO, como si hiciéramos este RE acá, pero lo hacemos con estos dedos así y este dedo que nos queda acá haríamos este acorde de DO disminuido. ¿Perfecto? Es importante que si queremos que suene, o sea, si queremos tener la sonoridad del disminuido, toquemos solo las cuerdas que pisa, porque tanto la primera como la sexta el aire no van. Entonces pisaríamos con el dedo índice, el dedo 1, pisaríamos la quinta cuerda del tercer traste, con el dedo 2, pisaríamos la cuarta cuerda en el cuarto traste, el dedo 3, pisaríamos la segunda cuerda en el cuarto traste y el dedo 4, pisaríamos la tercera cuerda en el quinto traste. Y tendríamos un acorde DO disminuido. ¿Perfecto? Recuerdo que los acordes disminuidos sirven de pasaje que lo vimos en intercambio modal. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era pasar de un acorde a otro colocando un acorde de pasaje disminuido de forma ascendente? O sea que si nosotros, por ejemplo, teníamos un DO mayor 7, como podemos hacer acá, nosotros podemos meter un acorde disminuido acá para caer al segundo grado, que era el Dm7, ¿bien? Eso era hacer un intercambio de pasaje, ¿bien? Agregar un acorde que nos puede ayudar mucho para agregarle esas frases que armamos con los grados de la escala, agregarles estos acordes. Se usa mucho en el tango y en bossa nova y en estilos que de repente requieran de colocar muchos acordes. Entonces son acordes interesantes de una sonoridad inestable, pero que tiene lo suyo. Entonces, ahora vamos a ver lo que sería el semi disminuido, que lo vamos a encontrar siempre como quinta bemol. Un acorde menor séptima con quinta bemol. En este caso es un acorde que se hace así. Perfecto. En este caso estamos haciendo un SI con quinta bemol. Perfecto. Un SI menor séptima con quinta bemol. Entonces pisamos lo que sería el dedo 1 en la quinta cuerda del segundo traste, el dedo 3 en la cuarta cuerda del tercer traste, el dedo 2 en la tercera cuerda del segundo traste y el dedo 4 en la segunda cuerda del tercer traste. Y nos quedaría así. Y como hablamos recién, si nosotros nos vamos moviendo, SI, DO, DO sostenido, RE y así en adelante las doce notas. Perfecto. O sea que ahí ya tendríamos doce acordes más. En este caso semi disminuido. Y después tenemos lo que sería el DO disminuido séptima. En este caso podemos hacerlo así de acá. Aquí tenemos un DO. Por ejemplo, a partir de acá tenemos DO, RE, perdón, el DO sostenido, RE y así en adelante o SI en esta parte de acá. Para hacer este acorde disminuido lo que vamos a hacer es, primero vamos a pisar con el dedo 1 la tercera cuerda en el segundo traste, con el dedo 2 la quinta cuerda en el tercer traste, el dedo 3 la cuarta cuerda en el cuarto traste y el dedo 4 en la segunda cuerda del cuarto traste. Y nos está quedando este tono así. Perfecto. Entonces estos serían los acordes disminuidos básicos. Después en un diccionario de acordes pueden encontrar más. Entonces espero que les haya gustado esta clase y nos vemos pronto. Mucha suerte.